Alguien cerca está de mi Es mi Salvador Jesús Es mi Salvador Jesús Es mi Salvador Es mi Salvador Es mi Salvador Jesús Moraré en mi corazón Ahora ve en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ahora ve en mi corazón. Amor, porque Él me ha dado amor, Él me ha dado amor, Él me ha dado amor, porque Él me ha dado amor. Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está Alguien cerca está Alguien cerca está de mí Alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí Alguien cerca está, alguien cerca está Alguien cerca está de mí Gracias por ver el video